Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un nuevo juego de primeras impresiones para el canal, ¿vale? Estamos en Great Heroes... Great Heroes Beard, ¿vale? Como el héroe de la gran barba o algo así, ¿no? El gran héroe barbudo, no sé muy bien cómo es. Un juego que lo estuve probando hace un rato y me he viciado que no tenéis ni idea, ¿vale? Se te pasan las horas jugando esto. A ver, la mayor comparación que tengo con este juego, no sé si algunos conoceréis, creo que era Hero Clicker o Cookie Clicker. Estos juegos de navegador, o bueno, también algunos instalables, que se trata de cliquear muchas cosas, ¿vale? Cliquear mucho para matar enemigos e ir avanzando. Aquí no tienes que cliquear nada porque el héroe lo acepta automáticamente, pero tiene un sistema de progresión, de RPG, de subida de nivel, de habilidades y tal, que me ha molado bastante, ¿vale? Es un juego distinto y no sé, a mí me ha gustado, pero bueno. Es muy sencillito, ¿vale? Empezamos con nuestro héroe a nivel 1 y tenemos que ir avanzando por diferentes fases, ¿vale? La primera, aquí nos piden que matemos a 4 slimes y tenemos nuestro inventario, equipamiento, habilidades, simplemente ya está. Haz clic, arrastra los elementos, no tengo nada. ¿What? Ah, mira, pues estadísticas. Tenemos el puntito de nivel 1, voy a darle ataque, ¿vale? Aquí vamos a las misiones, vamos a la primera, para que lo veáis. No se hace nada, ¿vale? Esto es automático. El personaje ataca solo. Debe, va subiendo de nivel y los enemigos, como veis, al matarles sueltan cosas. ¿Veis cómo caen? ¡Bum! No me lo paso, mi vida es aquí. Vale, me he muerto, no pasa nada. Porque volvemos aquí y hemos subido varios niveles. Hemos subido dos niveles, de hecho, creo, ¿eh? Oh, no, uno, hemos subido uno. En la verdad, cada tres niveles recibirás un punto de habilidad que puedes gastar para hacer que Turgut sea más rápido y más fuerte. Vale, estos son los objetos que nos han soltado los enemigos. A ver. Ataque 2, ataque... Vale, ataque 2. Defensa 2, defensa 1 más vida 1, defensa 2. Vale, y lo que no queramos, simplemente le damos clic derecho y se van como reciclando. Y cuando llegan arriba te da un beneficio, te da objetos o te da otro nivel más. Estadísticas, voy a darle... Voy a darle vida, ¿vale? Para aguantar más y pasarnos la primera fase. Esto es nada, el menú, tenemos español, japonés, chino, inglés, portugués... Y no sé qué coño idioma es este. Salir, eliminar progreso, bla, bla, bla. Vale, por ahora, estas son nuestras habilidades, no podemos darle nada, no hemos subido a nivel 3. Vamos a pasárnoslo. Esto es automático, como os digo, ¿vale? Con lo que tú le has dado, con los puntos de habilidad y con los objetos que le has dado y las habilidades, el personaje interactúa. Y se hace el combate automáticamente solo. Y se trata de avanzar por todas las fases. Es difícil el juego, ¿vale? Yo os digo, estuve como una hora jugando antes de ponerme a grabar y llegué apenas, creo que, a la cuarta fase, nada más. Me cargó el primer boss y ya está. Porque hay bosses y tal, ¿vale? Y hay varios caminos, está muy bien. Mira, tenemos una habilidad. Salto furioso, siguiente 10%. ¿10% qué? Pero, ¿cuál es la descripción? No tiene descripción, tú. Vamos a dárselo. No sé lo que es, mi salto furioso. Será alguna habilidad del personaje, claro. Saltará, se hará daño. Tenemos un garrote mejor. Mira, garrote de 4 de daño. ¿Y alguna armadura mejor? No, pues reciclo todo. Uh, objetos nuevos. Bien templario mazo. La traducción es un poquito... ¿Sabes? Un poquito Google Traductor. Pero bueno, tenemos dos niveles. Voy a darle velocidad de ataque. Y más vida, tío. La vida está muy bien. Más que el daño, os lo digo. Vale, vamos a pasar a la primera fase. Pasto verde en la carretera. Es que, mirad todo lo que hay. Si vas para abajo... Hay aquí una... Por aquí también. Buah, chaval. Larguito esto, eh. Pasto verde en la carretera. Más slimes. Level up. Por cierto, el juego... Me lo ha enviado One Shark. Se lo agradezco mucho. Y lo tenéis en Steam. Por un dólar. ¿Vale? El juego está en Steam por un dólar. Chaval. Menos de un euro. ¿Vale? Por si lo queréis comprar. Para echarte unos ratos libres. O mientras cargas la... En la partida en el LOL. Yo qué sé. ¿Sabes? Te vas echando aquí las runes, tío. No creo que me lo... Toma el salto. Es un daño de área. ¡Ya! Me queda nada. Tú, le quedan dos básicos. Su puta madre. A ver, tengo algo mejor. Esto me da 4 y 58 de vida. Lo que el otro me da 5... Voy a ponerme la vida. La vida está mejor, en mi parecer, eh. Eso me da 9 attack speed, tío. ¿Más daño? No. Voy a quedarme con attack speed. Me gustan más habilidades. Golpear el maniquí de entrenamiento todo el día valió la pena para Turgut. Me da más ataque, más crítico y más velocidad de ataque. Esto me da regeneración de vida. Más ataque, más crítico y más ataque speed. Prefiero darle esto porque aquí hay una habilidad que me gusta a mí, ¿vale? Que esto es vida y defensa. Porcentual. Eso está muy bien. Voy a darle ataque. Ok, voy a darle vida. A ver si nos pasamos ya a esta fase. Cuando está aprendiendo el juego, no le di lo del salto. O sea, lo vi por primera vez aquí, lo del salto. Lo que no sé cada cuánto lo hace. Por ahora no lo está haciendo. ¿Será cuando hay 3 enemigos? ¿Puede ser? A ver. Vale, por ahora hay 2. Ah, mira. 2 enemigos. Joder, no para el subir de nivel. ¿Salto? No. Estaría bien. Que hubiera aquí como una habilidad, ¿sabes? Un call down para poder verlo. Vale, me lo pasé. Fácil. Este si le das vida. Yo creo que vida es el mejor atributo del juego, ¿eh? Estadísticas. Attack speed. Defensa. Defensa creo que la subiré simplemente con los objetos, ¿eh? ¿Qué tan rápido puedes atacar? Darle daño. ¿Tenemos algo mejor? Mira, defensa y vida. Es mejor. 18 de ataque. 19 de ataque. Uy, este es incluso mejor. Tenemos un escudo, ¿vale? Debería cambiar el arma. Voy a darle hasta que me da 19. He perdido ataque speed. Pero bueno. Me queda nada, tú. Fantasía de medianoche en ruinas. Peligroso cliff. Les digo, las traducciones están un poquito chapuceras, ¿eh? No les hagáis mucho caso. Están hechas con el traductor de Google, colega. Pero bueno. Al menos se agradece que estén traducidas, ¿vale? Se agradece que el juego te venga traducido. Aunque estén medio chapuceros, te puedes enterar. Eso está guay. Pero claro, ya te digo. O sea, historia tiene poca. No tiene nada de historia. Toma. Así que es un poco irrelevante, realmente. Esta es la fase del boss, ¿vale? La oleada 6 es la del boss. No creo que llegue. Nada, no llego. Pero bueno, he subido dos niveles. Habilidades. Voy a darle esto que me da vida y defensa. Eso está guay. Mira, un casquito, tú. Defensa y vida. Dos de defensa. Martillo. 20 de ataque. Vida más 75. Toma ya. Hostia, tenía que haberle dado aquí primero. Antes de seguir dándole a esto. Unas botitas. Velocidad de ataque. Y fuerza. Yo creo que con esto podemos llegar al boss. Con lo que le acabo de dar. A veces es importante, ¿vale? Avanzar simplemente. Aunque sepas que no te lo vas a pasar. Porque los enemigos de más nivel te van dando mejores objetos. ¿De acuerdo? Y más experiencia. Y los pocos que mates, ya los objetos que te dan es worth it. Puede que me lo pase. Bueno, no. Porque aquí... Aquí me revientan, ¿eh? Me quitan un montón de vida. Me curo 3 por segundo, pero no es suficiente. Me quitan un montón. Ahora viene... Lo le da 5, que creo que son 5 slimes. Sí. Y aquí ya muero. Ataco muy lento, ¿eh? Ataco muy lento todavía. Necesito más nivel o más daño. Estadísticas. Pero si ataque y vida, tío. 23 ataques. 24 ataques. Joder, chaval. Vale. Puedo repetir esto. Porque aún así me dan... ¿Veis la experiencia que me dan abajo? La barra amarilla está aquí abajo. Dan bastante. Y como me lo paso rápido... Puedo darle... Una vez que te lo has pasado, le puedes dar velocidad rápida. Aunque realmente repetir es irrelevante. Lo suyo es... Seguir intentando... Por el que vas. Porque te dan mejores objetos, ¿veis? Te dan mejores objetos que estos. Aunque parece que cuando los reciclas... Parece que es irrelevante cuando los reciclas, tío. Cuando tu salud te proteja al 50%, aumenta la defensa. Ah, era un puñetazo. ¿Qué es esto? Berserk. Tú no tienes esto por ahora. No hay descripción. No sé por qué lo ponen en descripción. Estará mal. Vamos a ponerlo en inglés. ¿Vale? ¿Que igual en inglés? Sí, en inglés está todo bien. Lucha como un oso grizzly. Un oso grizzly drogado. Cuando la salud te proteja al 30%, incrementa la velocidad. Incrementa el ataque. Ah, pues está muy bien eso. Voy a ir aquí a la fantasía de medianoche. Aquí hay otro boss. Son dos bosses, ¿vale? El de fantasía de medianoche y el otro. Este no lo maté. Este es más difícil que el otro. El que maté fue el otro. En mi otra run cuando estuve probando. Es que mirad lo que meten estos, tío. Estos meten muchísimo. Joder, y encima atacan muy rápido, tío. Vale, el boss lo veréis seguro. A ver. O igual, ¿no? No, creo que el boss tampoco lo veréis ahora. Ah, me muero, me muero. No vais a ver el boss. Nada, estoy muerto. Joder, chaval. Y soy nivel 13, ¿eh? A ver, escudo. 22 de vida. Defensa 5. No. 58. 29 de ataque. Ah, pierdo vida, tío, si me pongo esto. Defensa 4. Defensa 3, pero vida. Defensa 9. Vale. Un punto de estadística. Eso está guay. Tengo 3 puntos de stats. Vida, por supuesto. Velocidad de ataque y ataque. Voy a volver aquí. Ah, mierda. Quería ir al otro. A ver, estoy súper fuerte ahora. El ataque lo hace al azar. La habilidad, el salto. Lo hace cuando le da la puta gana, ¿eh? Creo que necesito defensa. Más que vida y ataque. Me está haciendo falta de defensa. Mirad lo que me quitan. Me quitan muchísimo. Que la vida está bien. Te permite aguantar muchos golpes. Pero también reducir el daño de estos golpes me parece esencial, ¿eh? Viene el boss. Por cierto, me ha llegado. Aquí tenéis el boss. ¡Dios! 125. ¿Qué dices? Nada, pega mucho, ¿eh? No me lo paso. Nada, no me lo paso. Pero, ojo que le he quitado la mitad de la vida, ¿eh? Ojo que le he quitado la mitad de la vida, tío. Vale. A ver. Tengo algo que me mejore. 26. 29. Defensa 7. Pierdo vida. Este escudo es mejor. Vida, tío. La defensa la subiré con los objetos, tío. Creo que este sí me lo paso. Ese sí. Porque, mira, es que mato a los enemigos de un golpe. De sobra, vamos. Los mato de un golpe. Aquí llegamos al... Este es el primer boss, realmente. Que tiene a una princesa atrapada y tal. Está bastante guay. Tuma. Crítico. Estos aguantan dos golpes, cabrones. Ahí está la... La princesa babosa. Qué buena, tío. Ese ataque de área ahí ha sido la hostia. Tiene menos vida que el otro, ¿eh? El de medianoche tiene mil. Este tiene quinientos. ¡Pum! Vale. Me lo pasé. Rescatas a la NPC, pero no sé para qué vale. No sé si tenga alguna función, ¿veis? Mundo completo. Princesa. 2% de experiencia. Ahora ganamos un 2% más de experiencia por tenerla rescatada. Eso está guay, macho. 25 de ataque, pero no me da nada de vida. Ninguno de estos cascos es mejor que el mío, tío. Parece que no. Tenemos un arma legendaria aquí, ¿eh, tú? 30 ataques críticos, 5%. Muy raro. Pierdo vida, ¿eh? Pero bueno. Me da un montón de críticos. Joder, tengo que darle esto primero. Tres objetos. Buah, chaval. 36, 38. Buah, tengo que ponérmela. Entonces no me vale de nada el martillo. Este escudo. Dios, 160 de vida, 7 ataque speed. Vale, guay, tío. Podemos mejorar una habilidad. De hecho, ¿debería mejorar la curación pasiva? O el berserk. No, es que el berserk es solo cuando estás por debajo del 30, tío. Voy a darme la curación pasiva para irme curando en el combate. Stats. Voy a darle velocidad de ataque, ataque. Y velocidad de ataque. A ver si me matamos a este boss, tío. ¡Bum! ¡Dios! Yo creo que... Creo que me lo puedo hacer, ¿eh? Ataco muy rápido y peco muy fuerte. Ahí, aquí vendría bien... Eso, eso es. Vale, sí, me lo hago de sobra. Me lo hago de sobra. ¡Bum! Me recupero 8 de vida por segundo. Ojo, no es poco. Está muy bien. Que a la larga es muchísima curación, ¿eh? Vale, hecho, perfecto. ¡Level up! Legendaria. Defensa 8. Me la voy a poner, tío. Aunque me quita algo de vida. Defensa 5. Vale. ¿Veis como el personaje va adaptándose, tío? A lo que le vas poniendo. Eso me encanta. Tú, 47 ataques, defensa 1. Pero pierdo 15 velocidad de ataque. Da igual. Me lo voy a poner, ¿eh? ¡Wow! Casi. Habilidad. ¿Debería mejorar esto? Pero es muy poco, ¿eh? 1% El siguiente 1,5. Es súper poco, tío. Ah, me da igual. Voy a mejorar a tope la regeneración. Es que la regeneración a la larga te da un montón de vida. Pero un montón. Vida. Me da el ataque. Vale, he terminado ya la primera fase. Shrumi Outskirx. ¡Uh! ¡52! ¡Hola! ¡Oh, que vaya hostias! ¡Oh, que feo son! ¡Me cago en la puta! Igual debería mejorar el ataque de área, ¿eh? Es súper bueno. Me lo paso, me lo paso. El ataque de área es muy bueno. Logro desbloqueado. Un nuevo comienzo. Ah, por subir a nivel 20, ¿no? Defensa 11. ¡Wow! Dios, me están dando... ¡Oh, el chaval! ¡Qué armas tan bestiales! 54. Ah, vale. Pero no me da vida. Un punto de habilidad. Igual debería mejorar esto, ¿eh? 13%. Ah, tampoco es tanto, tío. Nada, voy a subir a tope esto, tío. Tengo 1135 de vida, ojo. Attack speed. Voy a mejorar la defensa. Un poquito. Espérate, si vuelvo aquí... Si vuelvo atrás, ¿cuántas perines se me dan? Bueno, me dan bastante, ¿eh? Es que puedes levear atrás. Puedes levear perfectamente en... En fases anteriores. A ver, ¿cuántos niveles subo? ¡Qué paliza! He subido dos niveles, ¿vale? He subido dos niveles. Y creo que ningún objeto me vale. No, no me vale nada. Eh, legendarios. Uh, defensa 9, vida 63. Habilidad. Voy a mejorar a tope esto. Estadísticas. Voy a darle más daño, más velocidad de ataque, tío. Más crítico. Más crítico me da un poco igual, la verdad. A ver, ¿cuántos subo aquí? Estamos desde cero, ¿eh? La experiencia, ¿la veis? Está en cero la experiencia. Capaz que no subo ni un nivel. Capaz que no subo ni un nivel. Chaval, no he subido ni un nivel, ¿vale? Ni un nivel he subido ahí. A ver, otra vez aquí. Bueno, ese nivel no cuenta. Porque me queda muy poquito. Un nivel. ¿Otaque de área? Buah, he subido casi dos niveles, ¿eh? Pero aquí no me mejora nada. Nope. Tres objetos me ha dado. ¡Madre mía! Defensa 19. Ataque 12. Defensa 18. Ataque 16. Esto es mejor, ¿eh? 77 de ataque crítico 5%. Pierdo vida, pero bueno. Soy súper fuerte, tú. Vale, tenemos esto a tope. 3,5% de nuestra vida. Estadísticas, ataque... Y vida. Vale, volvemos a tener 1000. Voy a seguir avanzando aquí. ¡Dios! ¿Estáis viendo mi regeneración de vida? Mirad mi regeneración de vida. Acabo de romper el juego. Nah, me están reventando. ¿Area? Ahí está. Dios, lo que me quitan. Nah, me matan. O igual, ¿no? Espérate. Me lo paso. Me lo paso, pero el puto límite. Por la regeneración, chaval. Me alegro de haber subido la regeneración de vida. Fíjate lo que te digo. Mira, me faltan guantes y colgantes, ¿eh? No tengo nada mejor. ¿Qué es esta defensa 9? No, no tengo nada mejor. Tres objetos. Defensa 36. Velocidad de ataque 14. Defensa 49. Madre del amor hermoso. Voy a darle... Debería darle velocidad de ataque, ¿eh? Y ataque. Soy nivel 26. Garbling hideout. Tienen 500 de vida. Voy a volver atrás a las babosas. A ver cómo subo de nivel ahí. Buah, me pegan súper fuerte, chaval. Este no me lo paso. Lo dudo. ¡Hostia! ¡1.200! Nah, lo mato, lo mato. Me regenero más de lo que me quita. Bueno, ese crítico me acaba de partir en dos. ¡Joder, puta! ¡Dios! ¡Ataque de área, tío! Pero... ¡Dios santo! ¿Qué cojones? 193 de vida. 111 de daño. Defensa 34. Habilidad. ¿Qué le doy, tío? Voy a darle esto, ¿eh? Vida y defensa. Me parece lo mejor. Y aquí... Ataque speed. Ataque speed o vida. Nah, voy a darle vida, ¿eh? Me ha dado casi 200 y pico de vida. ¿Cuántas perillas me dan? Ah, muy poquita ya, ¿eh? A ver si subo un nivel entero más. Es super worth it farmear... Farmear esto, ¿eh? Mira, te he subido un nivel y medio, más o menos. Me parece super worth it. Y además para... Para completar el tesoro, ¿veis? Un punto de stat. Para completar el tesoro está muy, muy, muy bien. Defensa no le voy a dar. Voy a darle daño. Vida. Daño. Vale, a ver si podemos hablar con el gremlin este. Me curo muchísimo, tío. Es que me curo una barbaridad. Me curo todo... Todo el daño que me hacen. Parejo un sultán. Pero me falta la barba. Se ha tope de vida, ¿sabes? Qué buena. Tío, ¿quieres hacer el ataque de área? Level up. Ahí está. Nah, me curo, tío. Le cuesta mucho bajarme. ¡Dos! ¡Venga, márcatelo! Me lo marco, me lo marco. Me cargo a uno y al otro ya es un paseo. Esto está hecho. Nivel 30. Soy puto nivel 30. Qué fácil, chaval. Estoy rotísimo. Estoy super broken. Que me han dado... Defensa 2. 240 de vida. Buah. Defensa 29. Defensa 49. Crítico 2%. Defensa 49. Crítico 4%. Creo que es mejor eso, ¿eh? Creo que el crítico es mucho mejor. Habilidad. Me voy a dar a tope esto. Vida. ¡Siete oleadas! ¡Siete oleadas! A ver si podemos con esto. ¿Eh? ¿Y esa Gremlin? ¿Esa Goblin o cómo se llame? Tengo 2000 de vida. ¿Me regenero por segundo? ¿Como 70? A ver. Sí, como 70 de vida, ¿eh? Este grupo. Venga. Min Dundie. Nah, estoy overpowered, ¿eh? Estoy puto OP. No me bajan la vida. Es que mirad mi vida, tío. Estoy super OP, tío. Ataque de área. Ataque de área. Ataque de área. Ataque de área. Pero cuando quedan uno o dos, ya me regenero muchísimo. Y esto es porque atacan muy deprisa, ¿eh? Estos brujos atacan muy rápido. ¿Ves cómo atacan super rápido, tío? Los mamones. Mi personaje que no hace el ataque de área. Ahí está. Ahora viene el boss. ¡Ocho mil! ¿Me estás vacilando? Ah, me lo hago, me lo hago, ¿eh? No me quita suficiente vida. Me regenero demasiado. Me lo hago, chavales. Me va a destetar el goblin, loco. Tiene ocho mil de vida. Tócate los cojones. ¿Qué es esto de aquí, esta masa? Es que mi vida no para de subir. ¡Pum! Nah, está muerto. ¡Guau, chaval! Logro desbloqueado. Princesa Gold Digger. Dos de experiencia más. Vale, tenemos a la princesa, a la rubita, a esta tetona y a la otra. Habilidad. Subo esto. Estadísticas. Defensa. Nah. Velocidad de ataque. Daño. Y vida. ¿Quién me da? Defensa cuatro. 57 de defensa. 37 de defensa. 120, 200 y pico de vida. ¡Guau! Defensa 42. Defensa 38. Vida 146. Eso está mejor, creo yo. ¡Dios! ¿Y este espadote? 183 de daño crítico 7%. ¡Uy! Pero... Guantes, por fin, chaval. Aún no tenía guantes. Dios, me he quedado super power. Deep below. A ver. A ver cómo es esto. 1800 de vida tienen. Ojo. Sigo estando roto, ¿eh? ¡Qué guapa la música de aquí! La música está brutal. Por cierto, ya he entendido lo del salto. ¿Os acordáis que la habilidad decía 10%? Eso es un 10% de probabilidad de usarla. No es que haga el 10% de mi daño o algo así. Es lo que yo entendía, ¿sabes? Al principio. Una estupidez. El personaje tiene un 10% de posibilidad de hacer el salto. Yo pensaba que también que lo hacía por número de enemigos o algo así, pero no. Tiene un 10% de hacer la habilidad. No me pueden bajar. De verdad. Oye, espérate, 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 ¿eh? Me están reventando. Mata uno ya, mata uno ya, mata uno ya. Vale. Vale, con dos menos. Aquí se aguanta, ¿eh? Vale, uno menos. Perfecto, ya está hecho. Joder. Casi me matan, ¿tú? Vale, Dabuti. ¿Subí un nivel nada más? Sí. Daño. Chaval, pero qué armas me dejan, ¿eh? 193. Voy a quedarme con la que tengo porque me da crítico, tío. A pesar de que da un poco menos de... De... Fuck. Cuatro objetos. 43 ataques, 53 ataques, 290. Buah, qué pasada, tío. Voy a esperar una cosa, a ver. ¿Cuántas oleadas? Voy a hacer esto otra vez. ¿Cuántas experiencias puedo ganar aquí? Las hostias, tú. ¡Qué hostias! Creo que aquí puedo subir un montón de niveles. Porque son siete oleadas. Mira mi vida, tú. ¿Estás viendo mi vida? Logro desbloqueado. Natural Strange. Mil de daño. Ah, vale. Le hice mil de daño, ¿no? ¿Alguno? Ni lo vi. 1055. Ya está. Habilidad. ¿Ves? Esto. 10% de probabilidad. Si lo mejoras, un 13%. Debería darle berser. Cuando esté por debajo del 30%, gano un 10% de daño. Eso está guay. ¿Ya está? Hostia, probabilidad de hacer un combo de cuatro ataques. ¡Guau! A ver, que valga la pena. Esto vale mucho la pena. 348 de vida. Lo que pierdo... Oh, pierdo siete ataque speed, pero bueno. 304, pero pierdo el daño. No quiero perder el daño. Y eso tampoco. No quiero perder el crítico. Estadísticas. Velocia y ataque. Vida, por supuesto. Vida y ataque. Seis oleadas. A ver. Voy a intentarlo aquí, pero creo que no puedo. Esta es la última ya, chavales. Y vamos cerrando. ¡Wow! Tres áreas seguidas. ¡Wow! ¡Nemo! La música es la hostia. Level up. Es que me curo mucho. Me sigo curando demasiado. A ver si me bajan por debajo del 30%. A ver cómo es el berserk. ¡Bum! O le he dado cuatro. Pensé que iba a morirme en la segunda o la tercera. Joder, lo que aguantan los putos nemos. Ahí estamos. Buena. Buenísima. Creo que dar crítico a estas alturas no es tontería, ¿eh? Aquí igual palmo. Tengo el berserk, ¿lo veis? Nada, pero muero ya. ¡Uh! Oleada seis, chaval. Oleada seis. Me quedan oleadas seis. ¿Pero qué me han dado? A ver qué me han dado. 233 de daño, chaval. Sacrifico el crítico. Es demasiado bueno esto. ¡Wow! ¡250! ¡262! Cada vez me da una mejor, tío. ¡279! Pero bueno. Cada una mejor que la anterior. 163. Ya está, ¿no? Pues estas son las que me quité. Cuatro objetos. Mira esto, tío. Guantes. 22. Attack speed. ¡Wow! Oh, me volví a quedar a las puertas de eso, tío. Pida. Voy a dar crítico, ¿eh? Creo que es esencial ahora, crítico. Tío, te ganas de seguir, pero ya... Ya... Tengo que ir cerrando. A ver cuánto... ¿Cuántas experiencias gano aquí? Nah, muy, muy poca. Muy poca, muy poca. Bueno, ya que estoy lo termino, pero vamos. Ya no vale la pena farmear aquí. Quizá en el de... En el de siete oleadas. De los... De los gremlins. O goblins. Igual ahí sí. Lo mato de una hostia al boss. Vale, el cofresito. Dos puntos de stats. Dos puntos, ¿vale? Habilidad. Voy a seguir dándole esto. Ah, podía haberle dado la nueva habilidad. Para tener la probabilidad, ¿sabes? Crítico ya le di. Crítico. Daño. A ver. Creo que sería más worth hacerlo aquí. Voy a subir al nivel 40 y lo dejo, ¿vale? Esta vez sí es cierto. Nivel 40 y se acabó. Es que es un vicio, tío. Esto es un vicio. Logro desbloqueado. Journey ahead. Level 40. Al 41 no creo que suba, ¿no? Bueno, espérate. No, espérate. Igual sí. ¿Cuánta experiencia me da este gordo? Sí, sí subo. Me subió dos niveles aquí. Nada, esto me vale. Uh, espérate. 382 crítico, nada. 42. No me vale nada. Dos stats. Crítico. Y vida. Cuanta más vida. Bueno, ya. Lo voy a dejar aquí, gente. Eh, hacemos una serie. O sea, nos pasamos el juego. O sea, yo estoy super viciado. Os lo digo, eh. Estoy super viciado a este juego. Si queréis, nos lo pasamos, ¿vale? Dejad un pedazo de like. A ver si es posible. Y espero que os haya gustado. Es un puto vicio. Y recordad, está en Steam. Os lo dejaré en la descripción. Vale un dólar, gente. Un dólar. Y para echar un par de horitas así de risa, de relax. No sé, me parece un juego de la hostia. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta atrás.